Me dedico a la alta costura, mi propuesta para la ruta, bueno, es la alta costura, son vestidos muy bordados, con mucho volumen. Mi temática elegida es, son frutas autóctonas de la provincia de Misiones. ¿Qué significa para vos estar participando, haber sido elegida para participar en la ruta del Bicel? No, la verdad recontenta, porque participé hace dos años, me quedé solo en la primera instancia, digamos, no pasé a lo que es la parte de cataratas de ahí. Así que bueno, este año feliz de que me hayan elegido y de poder mostrar, bueno, lo que hago, ¿no? Contame sobre esta propuesta innovadora que tenés, que mezclás tecnología con la moda. Bueno, durante la pandemia, digamos, descubrí que no había fiestas y que no se podía coser, no se podía hacer vestidos. Descubrí lo que es la moda digital. Me encantó y me capacité en moda digital en 3D. Y bueno, estoy a full metida con eso. Estoy dando capacitaciones en el MIDI. Al real lo que es, es tu mismo diseño, pero en un entorno 3D. O sea, cuando podés ver el diseño ya todo terminado, obviamente en 3D. Entonces está genial porque es algo que podés ver antes de tenerlo en físico, ya lo tenés en digital. Tiene un montón de susos, metaverso, videojuegos, un montón. Inclusive hasta para una clienta le mostrás el vestido antes de hacerlo. Así que, bueno, está genial. Está buenísimo y está bueno difundirlo. Y además está bueno que la provincia está avanzando hacia lo digital. Así que está bueno mezclar un poco de las dos cosas. ¿Sos la primera y única diseñadora que hace esto, que innova de esta manera en emisiones? Creería que sí. Por lo menos no conozco a alguien más. Así que está buenísimo. Estuve dando charlas en el MIDI sobre qué es la moda digital. Y próximamente vamos a estar capacitando con el programa que se usa, uno de los programas que se usa para hacer moda digital, que es el CLO 3D. Así que, bueno, próximamente voy a estar dando capacitaciones en el MIDI sobre ese programa. Enseñando puntualmente el programa. ¿Qué expectativas tenés para después de la ruta del diseño como diseñadora? Bueno, obviamente uno ama esto, tanto lo digital como lo físico, ¿no? Hacer los vestidos y quiere vivir de esto y ese es el fin, ¿no? Así que, bueno, obviamente conocer gente también, conocer gente, meterme en el ambiente, bueno, y enriquecerme con todo lo que significa estar en la ruta, ¿no?